La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Lo que nos ha de alguna manera dejado en claro este gobierno, que si no es en base a endeudar más al país, no tiene forma de resolver los problemas. Y el problema es que nos está generando una especie de, quizás nos está embargando, nos está comprometiendo el futuro a las nuevas generaciones. Y no solamente a la generación, digamos, mía. Estoy hablando de incluso de dos, tres generaciones más, incluso de los que no han nacido porque está comprometiendo al país al no encontrar, digamos, un tope, al no buscar una alternativa diferente. Es bueno saber que mantienen algunas relaciones importantes como con China, que el FMLN desde el gobierno en su último periodo, en su último año, logró dejar aperturada una relación diplomática con un país que no solamente ha dado muestras de la capacidad que tiene de generar condiciones que lo posicionan hoy por hoy en una disputa fuerte, real, de convertirse en los próximos años en la primera potencia económica a nivel mundial. Y que está contribuyendo, digamos, al viraje en todo lo concerniente al mundo de la política, de la geopolítica, sobre todo en el tema financiero y comercial a nivel mundial. Y que eso le da un oxígeno también a esta humanidad, porque al final son contribuciones que vienen a generar esperanza a una humanidad que en las últimas décadas se ha visto golpeada justamente por el recrudecimiento que ha habido de las políticas neoliberales, no solamente en El Salvador, es en todas partes. Y por eso nos solidarizamos con las luchas de cada uno de los pueblos, porque vemos que sí es posible, sí es posible construir un camino alternativo, pero el camino alternativo no puede construirse a la base de endeudamiento permanente. Y eso es algo que todos debemos de revisar, tanto el gobierno actual, nosotros desde nuestra experiencia en el ejercicio de gobierno, pero también con la mirada puesta que si seguimos luchando por conquistar esos espacios de poder, tenemos que tener preparados cómo nos vamos a defender para evitar que nuestra gente se esté muriendo por desnutrición, por ejemplo. Eso no puede suceder, podremos ser el país más pobre del mundo, pero es indignante saber que hayan familias en este país. Duele saber que hay gente que en este país se esté muriendo a causa de la desnutrición, de que no tengamos la forma en cómo garantizarle por lo menos vitaminas, comida, al menos algunos tiempos de comida. Y no solamente en el concepto de irle a regalar a la gente, el problema es que no hay oportunidades en este país para que la gente pueda desenvolverse, pueda darle comer, sobre todo personas de la tercera edad, que se han quedado desamparados, que no tienen en sus núcleos familiares quizás la posibilidad de que se les resuelva, porque cada quien anda resolviendo por su vida y la de sus hijos. Muchas veces descuidan a estas personas, personas de 80 años, 85, casi 90, que ya deberían de estar en una etapa de disfrutar a su familia y uno las encuentra todavía cultivando una parcelita que están alquilando. Hasta esas cosas que son totalmente elementales no se van a tapar por más inversión publicitaria que hagan. Recuerdo hace unos dos días, o ayer o antier, salía en el periódico una exclamación de estas personas que están desalojando en el centro histórico. Una señora decía, no es ocultando la pobreza del país que van a convertir el país en un país de primer mundo, porque evidentemente ha existido una coacción también por desalojar a esa gente. Ellos están denunciando que no les están dando una alternativa. y qué sucede, que eso está invisibilizado. Y quién va a luchar por los intereses de esa gente si tienen necesidad también de ir a buscar su sustento diario. Pero lo que sí estamos viendo, como vimos unos meses atrás, las reparaciones de las principales carreteras de la ciudad de San Salvador, pero es para presentar de manera superficial la imagen de un país en desarrollo para los eventos de los deportes, de los juegos. Y lo mismo está sucediendo con la preparación del Miss Universo. Son actividades más allá de que cuestionemos si nos interesan o no nos interesan participar en eso o que el país se hace. No se trata, digamos, del debate de eso, sino cómo tener prioridades. Y la prioridad creo que es garantizar la calidad de vida del pueblo salvadoreño.